Vinicius muy cerca de romper su relación contractual con Nike, lo cual puede desatar un terremoto en cuanto a las marcas que se puedan acercar al futbolista brasileño. Y Virgil van Dijk le aconseja a su compatriota Cody Gakpo que hombre, que entre Manchester United y Real Madrid, que no hay color. Que si tiene que elegir, que si puede elegir, que elija el color blanco. ¡Al lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? El otro día en el Preguntas y Respuestas uno de vosotros me preguntó por Cody Gakpo, el delantero de la selección holandesa que está llamando muchísimo la atención en este Mundial. Y yo le contestaba algo así que evidentemente ahora mismo cualquier delantero me llama la atención, que cualquier delantero me suena fabuloso para el Real Madrid. Pero que bueno, que entendiendo el contexto en el que estamos y sabiendo que el Real Madrid no va a fichar a nadie en enero, o eso se dice desde dentro del club. Vamos, claro, es el propio Ancelotti, no es que lo diga alguien y me lo haya dicho a mí. Yo de información ya sabes que no tengo ni ningún tipo, que entendiendo ese contexto no considero a Gakpo como una solución viable a corto plazo. Sí es cierto que los rumores que están saliendo en estos últimos días relacionan a Gakpo tanto con el Real Madrid como con el Manchester United. Ya sabéis que yo aquí no voy a reaccionar a ese tipo de rumores, no me interesa entrar en ese juego y menos ahora que vamos a empezar a entrar poco a poco en un terreno en el que nos van a llenar de rumores todos los días los medios de comunicación. Básicamente porque cada vez habrá menos partidos en el Mundial, pero hay que seguir llenando páginas de periódicos y demás, entonces lo que les va a tocar a los medios de comunicación es tirar de imaginación. ¿Y cómo tiran ellos de imaginación? Inventándose rumores, por eso no voy a entrar en ese juego. Pero sí que es cierto que me interesa este tema no por entrar en el rumor, que repito, ni fun ni fa, sino por las declaraciones de Virgil van Dijk, compañero de Gakpo en la selección holandesa, uno de los pesos pesados del equipo orange y además uno de los jugadores más importantes de la Premier League, que es donde podría recalar este chico en el caso de que decidiera marcharse al Manchester United. Antes de ir con las declaraciones de Virgil van Dijk, hay que recordar que Gakpo juega en el PSV, tiene un contrato hasta 2026, por lo que su salida no sería barata, 23 añitos, y es un jugador que además ocupa varias posiciones de ataque, puede jugar como delantero centro, pero también suele jugar caído a banda, de hecho el otro día contra Estados Unidos, en el encuentro que metió a Holanda en los cuartos de final del Mundial, este chico que jugó casi todo el partido, lo hizo más, casi como extremo que como delantero centro. No marcó, no asistió, pero volvió a demostrar que puede jugar en varias zonas del terreno de juego, para los que lo queráis buscar una similitud, algo parecido a lo de Rodrigo, que juega como la banda derecha en el Real Madrid, pero también puede jugar por dentro, bueno, pues Gakpo, salvando las distancias, evidentemente sería un caso parecido. Y repito, está llamando mucho la atención, será por hecho que va a salir más pronto que tarde de la Eredivisie, ¿por qué? Porque lleva toda la vida en el PSV, desde las categorías inferiores hasta ahora que ha empezado a sumar minutos y temporadas en el primer equipo, con 23 años parece que ha llegado el momento de dar el salto, además este Mundial le está catapultando, es lo que tienen los Mundiales, que si tú aprovechas tu oportunidad, tu nombre va a estar en todos los focos habidos y por haber, y repito, se le ha asociado a Manchester United y Real Madrid como posibles destinos. ¿Por qué? Pues básicamente porque Manchester United y Real Madrid seguramente sean dos de los equipos que más carencias pueden tener en zona atacante, el Manchester United va a perder a Cristiano Ronaldo, ya lo ha perdido de hecho, no va a volver a jugar con los Red Devils, el Real Madrid tiene a Karim Benzema y después de Karim Benzema la nada más absoluta, me refiero a que no tiene sustituto de garantías, que tiene que tirar de un parche como Rodrigo, incluso en un momento dado de Asensio, se probó con Hazard y al final para la presa esto es fácil, que es Sota, Caballo y Rey, ¿qué equipos grandes pueden tener carencias arriba? Este y este, pues este jugador que está despuntando le vamos a colocar en esta órbita. Bueno, pues a Virgil van Dijk, uno de los pesos pesados, repito, de la selección holandesa, compañero, compatriota de Gazpo, le han preguntado, oye, Manchester United, Real Madrid, ¿a ti qué te parece? Ojo a la contestación de Virgil van Dijk, según los compañeros de Goal.com que citan a The Athletic como fuente. Dice Virgil, ¿están Manchester United y Real Madrid al mismo nivel? Sin faltar al respeto, no en absoluto. Y luego añadió algo así como que, este chico es joven, Gazpo, tiene mucho que demostrar y todavía tiene mucho más que dar de lo que ha dado, es decir, de esas palabras se puede entender que Virgil van Dijk le aconseja que, hombre, si en un hipotético escenario aparecen Manchester United y Real Madrid, que evidentemente este chico decida por el Real Madrid. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que Virgil van Dijk es uno de los jugadores más queridos, más respetados por parte de la afición del Liverpool, y que Liverpool es el rival íntimo, eterno del Manchester United. Para los que no lo sepan o no manejen mucho este tema de la Premier, digamos que la rivalidad Liverpool-Manchester United anda no muy lejos de la rivalidad Real Madrid-Barça. Seguramente Real Madrid-Barça sea una rivalidad más intensa, sea una rivalidad con mucho más glamour, mucho más potente, incluso con más eco a nivel mundial, pero Liverpool-Manchester United tienen esa rivalidad desde hace muchos años, y hombre, yo creo que aquí Virgil van Dijk aprovecha para pegar el palito al eterno rival del Liverpool y decir, oye, mira, chico, si te quieres ir al Manchester United o al Real Madrid, yo te lo pongo fácil, no vayas al Manchester United, vete directamente al Real Madrid. Digamos que aquí Virgil van Dijk aprovecha para entrar en un rumor y dar su opinión. Ahora bien, si alguno me pregunta, ¿y este rumor es real? Pues mira, yo es que este tema de rumores, ya sabéis, que no entro, que puede ser real, puede que no, pero que al final, en el caso de Gakpo, es muy fácil lanzar un rumor de este tipo, jugador joven, que destaca en una liga menor, que luego destaca en el Mundial, que va a salir de esa liga menor porque necesita dar el salto y demostrar si está preparado para jugar en un grande Europa, buscas equipos que estén un poco carentes de cierto poderío arriba, tal, pues fácil, venga, a este o a este, y seguirá sonando para más equipos. Pues a mí no me extrañaría que este chico suene para el FC Barcelona en un momento dado, para el Bayern Múnich no me extrañaría tampoco que sonase, porque es verdad que siguen teniendo bastante poder arriba, pero bueno, con la marcha Lewandowski también tiene ahí un pequeño hueco que ocupar, entonces me da a mí que Manchester United y Real Madrid no van a ser los dos únicos equipos que estén en la órbita de este chico, pero que me apetecía comentar sobre todo las declaraciones de Van Dijk en plan, oye, mira, la realidad es la que es, y no es por faltar al respecto, pero entre Real Madrid y Manchester United ahora mismo media un abismo, y eso es lo que tendrías que tener en cuenta. Y la otra noticia que os quería traer es el tema de Vinicius con Nike, que puede parecer algo accesorio, algo que no tenga tampoco demasiada relevancia, pero es una de las noticias más importantes de los últimos meses. Vinicius está a punto de romper su contrato con Nike, según informó O Globo, que es uno de los periódicos más prestigiosos de Brasil, ya no sé si fue en el día de ayer o durante el sábado, y se han ido haciendo ecos diversos medios de comunicación, y esto es lo que comenta Mario Cortegana en el diario Marca. Dice Mario Cortegana que suele estar bastante cerca del entorno de los jugadores brasileños del Real Madrid. Estas mismas fuentes señalan que el contrato que todavía une a Vinicius y Nike es por seis años más, hasta 2028, y que los abogados del atacante están estudiando la forma la forma de romperlo. No resultará sencillo, entre otras cosas porque no hay cláusula, y por ello tampoco hay plazos concretos para una solución ni conversaciones avanzadas con otras empresas. Resumen, traducción. Vinicius tiene contrato con Nike hasta 2028. Vinicius quiere romper ese contrato con Nike porque no se siente bien valorado, porque hay algunas acciones en las que Nike no le ha dado a Vinicius lo que Vinicius consideraba que merecía. Vinicius además entiende que desde la última firma, que creo que fue ya hace varios años, su imagen se ha multiplicado para bien para él, y ahora es un jugador que vende camisetas en todo el mundo, es un jugador adorado por parte del madridismo, que es el club más importante del mundo, adorado por parte de la afición brasileña, que son los aficionados de la selección más potente de la historia del fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que hay una especie de divorcio entre Nike y el Real Madrid porque Nike tiene claro que no va a cambiar su diseño en cuanto al trabajo que está haciendo con Vinicius. Bien, Vinicius acaba en 2028, pero como apunta Mario Cortegana, no hay cláusula de rescisión, es decir, los abogados de Vinicius o el propio Vinicius no puede llegar y decir, te doy, me lo invento, 30 millones de euros para romper nuestra relación contractual y así poder marcharme a otra marca. Vamos, ¿quiere romper? Va a romper, pero salvo que los abogados de Vinicius encuentren un recoveco inmediato, creo que la ruptura va a tardar en producirse. Ahora bien, ¿esto qué va a desatar? Pues va a desatar una tormenta a favor, supongo, de Vinicius importante. ¿Por qué? Porque todas las marcas de este tipo se van a querer acercar a Vinicius, todos van a buscar el gran contrato para Vinicius. Ahora mismo, Vinicius es uno de los jugadores más valorados, mejor valorados del mundo. Sería uno de los traspasos más caros de todo el planeta, es decir, creo que según estuve leyendo el otro día, Vinicius estaría ya entre los 10 jugadores más caros del mundo, es decir, si el Real Madrid lo vendiera, sacaría un auténtico pastizal por él. Es uno de los jugadores con mayor proyección y mayor potencial en redes sociales y aparte es uno de los mejores jugadores del mundo, que eso ya lo sabíamos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Adidas, Puma y otras marcas súper potentes se van a intentar acercar a Vinicius. Está rumoreando, sobre todo en Brasil, que el tema de Adidas podría tener fuerza por el simple hecho de que el Real Madrid tiene la firma con Adidas y al final eso puede simplificar todo el tema, toda la posible operación. Es verdad que con Nike también contaban a favor de que Nike, Brasil, etcétera, que es un matrimonio ya longevo, pero Vinicius no se siente no se siente bien tratado por Nike en ese sentido y le va a dar igual que esté con la canarinha o que esté con cualquier otra marca porque él quiere buscar lo mejor para su situación personal y profesional, sobre todo. Entonces, cuidado con la marca de Adidas porque podría pegar el pelotazo y eso para el Real Madrid también, yo supongo que estaríamos hablando de una ganancia importante. Y aquí es donde yo quería venir a parar porque el Real Madrid va a renovar a Vinicius, se lleva hablando ya bastantes meses que la renovación va por buen camino, pero a lo mejor esto de Nike, esta ruptura, que Vinicius ahora intente arreglar esto antes que cualquier otra cosa, puede retrasar un poco la renovación de Vinicius con el Real Madrid, no peligrar, no va a peligrar la renovación de Vinicius con el Real Madrid, básicamente porque los derechos de imagen que tiene Vinicius con el Real Madrid no se van a modificar sustancialmente y entonces el Real Madrid esté con Nike, esté con Adidas, esté con Puma va a cobrar el mismo porcentaje, no el mismo dinero porque a lo mejor con Adidas, con Puma, con el que sea, Vinicius ve incrementado sus ingresos y por ende el Real Madrid también pueda recibir un pellizco mayor del que viene recibiendo hasta ahora. Pero estad atentos, repito, porque si Vinicius rompe finalmente con Nike, que es lo que parece que va a ser, aunque sea más tarde que pronto, por este tema que comentaba Mario Cortegana de los abogados, de la cláusula, etcétera, el tema de Adidas podría ir cogiendo fuerza, aunque yo soy de los que piensa que sí, que lo de Adidas coge fuerza por el Real Madrid por tal, pero Puma es una de las marcas que mejor está trabajando en los últimos años a estos niveles, que está cogiendo cada vez más estrellas de primer nivel y que además varios de los compañeros de Vinicius tienen firmado con Puma y por lo que tengo entendido, por lo que se cuenta, por lo que trasciende en la prensa, los contratos son bastante suculentos, que al final es lo que va a buscar Vinicius, una gran marca que le presente un gran contrato y que le dé lo que no le está dando Nike. Así que habrá que estar atentos a lo que sucede con el jugador brasileño en los próximos meses. Se anunciará su ruptura con Nike, se anunciará quién es su nuevo patrocinador y se anunciará, esperemos, esto más pronto todavía, su renovación con el Real Madrid, porque es así que será una gran noticia para el club blanco. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.